Hola gente como están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, si entraste acá es porque seguramente te gusta el puterío tanto como a mi y tengo para traerte un puterío bien fresquito así que prepárate que ahí te lo largo, che. Nada, básicamente como ya ha trascendido en las últimas horas, bueno los pongo un poco en contexto rápidamente. Se va a jugar la NAC, la Nili Apartament Cup 5 en Alemania, torneo presencial que organiza Nili prácticamente todos los años. Ya anunció que este va a ser la última edición que va a realizar. Arranca hoy, no sé a qué hora lo estás viendo esto, pero si lo estás viendo más o menos cerquita de su horario de publicación, ya son más de las 12, por lo menos acá en Argentina. Así que en el día de la fecha se va a estar jugando la primera jornada de la NAC. Al ser un torneo presencial están todos los jugadores allá, todos los que van a disputar esta competencia. Entre ellos era Lieray y Hart, que son las personas que estamos viendo en pantalla en este momento. Y ha trascendido que, en las últimas horas, ha trascendido que tanto Jordan como Nili dejarán de formar parte del clan Gamer Legion, del clan GL, que era el clan en el que están The Viper, Tato, Taut, entre otros. Bueno, la cuestión es que ha trascendido eso, así que va a haber movimiento dentro de los clanes. Y también se ha dicho que van a haber algunos anuncios a lo largo de esta NAC. Bueno, ¿qué pasó? Concretamente lo que sucedió fue que ERA subió una foto hace 3 horas, exactamente, ha subido un par de fotos a su Twitter, en el que, obviamente, publica la foto con sus compañeros de clan hasta el momento, tanto Lieray como Hart, y pone que son unos grandes amigos, que le gustó mucho compartir este tiempo con ellos a lo largo de estos años, como compañeros de equipo, y no podría haber mejores que ellos. Bueno, publica esa foto con los dos muchachos, hasta acá todo bien, todo muy cariñoso, todo muy sentido, todo maravilloso, de hecho, pasamos a la siguiente foto. Vemos la foto ahí, no se ve nada raro hasta el momento, solamente se ve a tres muchachos contentos de estar juntos y muy bellos ellos, pero hubo un detalle que llamó la atención, ¿sí? hubo un detalle de la foto que llamó la atención, la voy a ampliar para que lo puedan ver un poco mejor. Fíjense que, primero que nada, los tres están en calcetines, están en medias, no se llega a ver esto en esta foto, pero los tres están descalzos en el lugar en el que están. Hart está de remera, tenemos a Lieray que está de remera, y tenemos a ERA que está de campera. Ahora, ya la diferencia entre la indumentaria de uno y el otro llama un poco la atención, pero, más allá de la campera que se la ve un poco desubicada, llama la atención la ropa, la remera que tiene puesta ERA. Fíjense que abajo sobresale, ¿no? El borde de una camiseta, y llamó la atención ese detalle en la gente de Twitter que no se le pasa nada, ¿no? Fíjense, esa remera, prestenle atención a esa remera, porque esa remera que tiene puesta ERA, ese jersey, ese, no sé cómo decirle, no sé cómo, esa camiseta, esa camisa, ahí se ve la foto en la que están en medias, como les decía, en medias y en remera, salvo ERA que tiene campera. ¿Se acuerdan de la remera de ERA? ¿Se acuerdan cómo era la trama de la parte de abajo de la camiseta? ¿No es un poco parecida a esta? Fíjense. ¿No les resulta un poco similar a la camiseta nueva que usa el GL ahora? Pareciera ser, de acuerdo a esto, que ERA, sin querer, spoileó el gran anuncio que va a haber en el día de la fecha, cuando se empiece a jugar la NAC. Y es que, probablemente, ERA vaya a formar parte del GL. Fíjense, ERA misma. Fíjense la trama. ERA, fíjense la trama de esta camiseta que tiene puesta ERA. Y no quedan muchas dudas, ¿no? No quedan muchas dudas sobre el rumor que se está desplegando por acá. Así que, bueno, nada, no hay ningún misterio. Lo voy a poner en la miniatura, lo voy a poner en el título. Y si entraste al video, probablemente es por esto. Pero bueno, esa es la confirmación. O esa es la gran sospecha de que ERA va a formar parte del GL. Así que, nada, perdón por haberte spoileado la noticia. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Les mando un beso gigante, gracias por haber visto el video. Like, suscríbanse, lo de siempre. Compartir el video con ese amigo tuyo de la comunidad que se va a quedar de cara al igual que vos con esta noticia. Dale, nos vemos. Pasen al lindo, disfruten de las partidas de la NAC por los canales de todos los muchachos amigos. Nacho, Mario, por supuesto, Locosero y Juan Perotti. Son los que yo recomiendo. Mis amigos del alma. Así que disfruten. Y obviamente el canal de Neil y toda la cuestión, ¿no? Disfruten este hermoso torneo. Y nos estamos viendo pronto. Saludos. Chau, chau.